Zulianos, somos Zulianos Hijos del cacique Maraguayu, yañurra y gambre aborigen Afrozulianía, herencia, tambor, chimbangle y origen Autotonidad que abraza los tiempos ya transcurridos Pasión cultural que enciende la luz de donde venimos Zulianos, somos Zulianos Hijos del sol, hijos de esta tierra que tanto amamos Hijos de la gaita y del noble pueblo del que heredamos Ahora divirten con vitalidad y calor humano Zulianos, somos Zulianos Hijos del sol, hijos de esta tierra que tanto amamos Hijos de la china y del noble pueblo del que heredamos Por ahora divirten con vitalidad y calor humano Hijos de don Salvador Montiel Fui orgulloso de ser Zulianos Hijos del gran Juan de Dios Martínez Fui orgulloso de ser Zulianos Que molleja de gaita mi hermano Hijos de la libertad sellado en aquella gesta lacustre Hijos de la ciencia y de una cantera de hombres ilustres Semillas de bien que andamos sembrando por donde vamos Cosecha de un mundo de paz y amor con sellos Zulianos Zulianos, somos Zulianos Hijos del sol, hijos de esta tierra que tanto amamos Hijos de la gaita y del noble pueblo del que heredamos Honor y virtud con vitalidad y calor humano Zulianos, somos Zulianos Hijos del sol, hijos de esta tierra que tanto amamos Hijos de la gaita y del noble pueblo del que heredamos Honor y virtud con vitalidad y calor humano Hijos de la décima de Chevoche Vivo orgulloso de ser Zulianos Hijos de los puertos de Ana María Vivo orgulloso de ser Zulianos Y Luis Aparicio ¡Qué orgullo! Hijos de una sociedad que sueña y decreta tiempos mejores Que la providencia repudie todos los insabores Dios que a nuestro Zulia le dio valores privilegiados Por esa razón me atrevo a decir que Dios es Zuliano Zulianos, somos Zulianos Hijos del sol, hijos de esta tierra que tanto amamos Hijos de la China y del noble pueblo del que heredamos Honor y virtud con vitalidad y calor humano Zulianos, somos Zulianos Hijos del sol, hijos de esta tierra que tanto amamos Hijos del relámpago, hijos del puente, petróleo y lago Honor y virtud con vitalidad y calor humano Hijos de Eudón Pérez y de Maral Vivo orgulloso de ser Zuliano Hijos de Jesús Enrique Lozada Vivo orgulloso de ser Zuliano Hijos de la historia y del noble pueblo del que heredamos Honor y virtud con vitalidad y calor humano Crece, los digo yo